¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció? Espero que muy bien, que estén pasando un bonito día. Mi nombre es Rosario González, para todas ustedes, mis amigas de este canal que ya me conocen. Les mando muchos saluditos y a las personas nuevas que van llegando, pues bienvenidos por aquí al canal, donde encontrarás videos reales de la vida real. Así es. Me da gusto saludarlos por aquí nuevamente y pues que estén pasando un bonito día, tarde, noche, donde quiera que se encuentren, que disfruten ese momento. Y pues les cuento que ya estoy yo aquí lista. Yo desperté, ando toda dormida todavía, es tempranito por la mañana, madrugando. Ay, sí, madrugando. Entonces, ahorita me están arreglando porque ya se va para la escuela. Que, por cierto, ya están los últimos días de escuela ya. Creo que la próxima semana, por ahí más o menos, si no me equivoco, ya salen de vacaciones. Así que vamos a estar como más libres ya. Digo porque ya no vamos a madrugar tanto, ¿verdad? Pero pues, claro, las personas que seguimos trabajando y todo, pues a madrugar también. No nos vamos a escapar. Entonces, eso les comentaba. Hoy va a ser un día bien bonito. Dicen que va a estar bien soleado. Supuestamente el pronóstico va a estar súper caliente hoy este día. Así que quiero madrugar para ir a la tienda, a comprar mandado. Quiero comprar un poquito de frutas y verduras y quiero hacer de comer también. Entonces, a ver qué se me toca por ahí para cocinar. Y qué más les cuento, muchachos. Este, hacer limpieza. Ahorita no voy a hacer nada hasta que ya llegue del mandado para estar más libre aquí en casita. Ya vas cómoda, limpiando, recogiendo, lavando trastes. Y lo único que me voy a hacer va a ser un cafecito ahorita. Así que, bienvenidos nuevamente por aquí. Les mando muchos saludos. Gracias por pasar aquí a saludarme, a dejar tu comentario. Este, y pues ahorita nos miramos. Ahorita nos miramos. Bueno, y pues ahorita ando apurada aquí regando el jardín porque siempre lo riego por la tarde o por la noche. Ayer no lo regué, así que ahorita me toca estarlo refrescando por aquí por la mañana. Es un día bien bonito. Bueno, va a ser un día bien bonito y por ahorita está bien fresco por la mañana. Me encanta regar por aquí las rosas, el jardín y refrescame un poquito. Vamos por aquí en el mandado. Ya llevo verduras, frutas, me hace falta cebollas. Voy a llevar cebolla, esta. Esta me ahorita. ¿Me enteo? Ahí vas. Voy a llevar yogur. Bueno, ya salimos del mandado. Ahora vamos para la casa. Kimberly me acompañó. Mira qué bonito está el día. Qué bonito está el día. Gracias. Gracias. Pues ya hemos llegado a casita Voy a recoger todo el mandado que trajimos En el refrigerador Organizar todo Y pues Mi gordita anda comiendo esas croquetas por ahí Y ya después vamos a almorzar Porque ya tenemos hambre Y vamos a almorzar fuera en la calle Pero mejor en la casa algo rapidito Así que ahorita vamos a hacer eso Y pues más tarde nos miramos Bueno ya comenzamos a hacer el desayuno El almuerzo Y pues vamos a esperar aquí que esté Miren Me alcanza a mirar Se mira bien blanco aquí en la cámara Este Aquí me voy a hacer los pancakes de plátano Aquí tienen la mezcla Esa es la mezcla que usa Y plátano Y papita rallada ¿Has hecho sal? Si vamos a poner sal Y pues lo que quieran poner sal Y pimienta Un poquito aceite Y que se doren un poquito Ahora si miren que rico vamos a comer esta mañana Delicioso Una pasita por ahí está Unos huevitos fritos Pues Kimberly aquí anda cocinando rico en casita hoy este día Voy a que ellos Voy a que ellos Voy a que ellos peleándose con el otro perro del vecino Bueno pues ahora si ya comiendo rico y sabroso por aquí Un panquecito Miren las bananas Miren los platanitos Huele bien rico doradito La papita se está dorando Ya nos faltan estos dos Y ya comer Por aquí ya está Este es el de Kimberly Kimberly cocinando rico y sabroso y fácil en casita Dos huevitos estrellados Fresita El panque de plátano Papita frita Y pues ya A mi me gusta que se dore así la de plátano Y salga como la miel doradita Pues ahora si a comer provechito Bueno muchachas miren ahorita acabo de lavar Igual la ropa bien rico que huele a suavitel Y ya quedó bien limpiecita mis sábanas Aprovechando el solecito verdad Hay que aprovechar todo hasta el momento Hay que aprovecharlo Ya la ve mis puntas Mis sábanas Y pues ya listo Ahí estuvo ya por el día de hoy Bueno pues se llegó la hora de cocinar Voy a estar cocinando unas ricas fajitas de res De bistec de res Y por aquí tengo los pimientos Miren aquí tengo pimiento amarillo Pimiento rojo Y cebollita también que voy a estar picando Y por aquí tengo el comalón Que ya está bien calientito Vamos a colocar aquí la carne Y pues ahora se llegó la hora de cocinar Y pues aquí la vamos a sonar bien ricas Que van a quedar bien sazonadita Le ponemos un poquito de todas nuestras especies A nuestro gusto Y vamos a mover Que se adoren bien Música 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 Bueno pues así quedaron las fajitas Ya bien ricas Miren aquí están Un chilito también Ahí zancochado Ahí está listo unas tortillitas Y pues ya vamos a comer Bueno miren les quiero presumir Que ya tenemos fogón aquí en la casa Falta el comal Bueno tenemos el comal Pero no lo he buscado Creo que está por allá en la cochera Y pues miren tenemos fogón Así que lo vamos a estrenar No sé qué día A ver qué día por ahí Llovió hace un día o dos Y como que se mojeció de ahí Pero pues eso ahí es donde va Ahí la lumbre Y por allá tenemos leña también Ya tenemos todo listo Ya está todo listo Mi esposo hizo el fogón Miren así le quedó Esta es la tapadera que tenía arriba Y luego le puso varillas por aquí Varias Quedó bien macizo Y pues ya listo para estrenarlo Nada más Lo vamos a personar con unas Tortillas calientitas A ver qué día Y pues aquí lo van a estar mirando Próximamente ¿Verdad que sí flaquito? Próximamente una tortilla también Para ti Una tortilla con sal Sí Sí, sí, sí Flaco Ahí ahorita vamos Vamos a buscar el comal A ver dónde está Para tenerlo Porque ya se acuerdan Que una vez se les mostré Que lo trajimos de México Mi hijo me lo trajo de México Y no lo he usado desde esa vez Una vez solamente tiene usado Entonces miren así Pienso que lo voy a pintar Porque se está oxidando Cuando llueve Cualquier cosita ya se oxida Porque es el Tambo ¿Cómo se llama? Tambo Me gusta buscar pintura Como ustedes Que no Para que no se oxide Sí, porque se Sí, se mira que es como Medio delicadito Porque ha llovido Llovisnado Y se ha puesto así Entonces O taparlo también Eso sería otra opción Pero miren ahí está ¿Qué tal le quedó? A ver cuándo lo vamos a estrenar Entonces Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video